Nos quedamos ayer en la muerte de mi compañero imbécil ¡Cállate! Prohibido entrada a los conductores que transporte mercancías y equipajes procedentes del terreno de Erkei Vale, no puedo dejar entrar los que vengan de Erkei con mercancías Ok, lleva los neumáticos pinchados y es un vehículo azul ¡Adelante hijos de P! Está limpio, ¿eh? Le escupiría si tuviese la función en el juego, ¿eh? Bájate, idiota Vuestro partido miente ¡Te quieres callar, hostia! Paloma blanca de que este tío perdió toda la secta, joder, es como la masonería de Twitch A ver las llantas, ¿eh? Están pinchadas Hay que ver los años también, es importante que puede estar el delincuente entre nosotros Y ya está empezando muy mal ¿Y cuántos años tiene este imbécil? 41 No es, no es, ¿no? Eran 36 No lleva nada Está perfecto este imbécil Está perfecto, chicos Venga Con tus muertos pisaos ¡Vamos, vamos! ¡Siguiente! ¡Vamos! Mira, inspección perfecta ¿Has visto? Que no es que te pongan que inspección bien, no Perfecta Vale Y no me frean Te voy a meter un arresto directo Lleva mercancías ¿De dónde este tío? De rally Bueno, este podría... Lleva dos ruedas pinchadas Este es malo O sea, este ya está Le tengo que... Le tengo que detener y ya está ¡Baja, baja! Vamos a ver, mira Resulta que hay un par de delincuentes Entre cientos de miles de ciudadanos Y tú eres sospechoso Porque me sale a mí de los jocones Detenido Vamos Venga A por uno Buen trabajo Ah, era inocente Bueno, tampoco pasa nada Le quito las posas y le dejo irse a su casa Lleva las ruedas pinchadas, coño Aquí ponía que las ruedas... Dice Neumáticos pinchados ¡Cabrón! Ah, uno solo Me cago en la puta Era un neumático pinchado Vale Este sí tiene uno pinchado Este sí que tiene que ser, ¿no? Joder, cabrón Me cago en su puta madre ¡Hostia! ¡Men! ¡Get out of the vehicles! ¡Puto gente indies! ¡Eh! ¡Me meto en huevos, eh! ¡Para! ¡Para! ¡Hala! ¡Chúpala! ¿Había otra serpiente? Aquí hay otra Me cago en su puta madre Este viene hasta arriba Este cabrón, ¿eh? ¡Madre mía, chico! ¡Uf! Este venía cargadísimo, ¿eh? ¡Vamos! A ver, bigotes Dame tus cosas ¿Cuántos años tiene? Lo primero que voy a hacer es Míralo Los años del pavo, ¿eh? Eso es lo primerísimo Que voy yo a hacer aquí A ver tus movidas No tiene ningún tipo de Cosa rara Esto es mercancía Son bariles de pepinos Dentro de los pepinos Puede haber un pepino Mucho más grande Y esto es ilegal En este país Es de Erkei A tu puta casa ¡Vamos! Quitando una detención De una persona inocente Lo he hecho perfecto Vamos a entregar Todas las proofs Que es pasta, tío Me hace falta Porque quiero comprarme Un Karsnikov Mira todas las pruebas Que tengo para entregar, ¿eh? Cuidado Voy hasta arriba Vamos a llegar a estos presos Estos hijos de punta Siempre serán unos criminales ¿Me oís? Siempre se ve la misma mierda Y escoria Venga Venga Y ahora Un poquito de magia Siempre entra Un duero inocente Ya, pero ya no hay vuelta atrás Ahora debe morir en la cárcel Abandonar el puesto Mientras viajas por el mundo de Alcantaristán Mantén cuidado con las tropas hostiles Vale, no podemos llamar la atención Entonces, ¿eh, chicos? A parte me gusta como fardar, ¿no? ¡Ey! ¡Soy la policía! ¡No disparen! Otro día más en Karkikovs Bien hecho Hemos llegado Fijamos Ser policías Excelentes Sí, hola, compañeros Aquí estoy Traigo a los detenidos Ah, pero están justo delante De la zona de pruebas Estos hijos de P Ay, no Esto es lo de la pistola Joder Vale He puesto la sirena Sepa que sepa que ya los he visto Abajo Vamos Calma, calma Puro CSGO, cabrón Tiene balas Me cago en la puta On the floor On the floor Don't move Don't fucking move Voy a ir a seguir circulando Vamos, vamos Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Bien Vamos rápidamente A entregar Todo lo que hemos requisado Uf Dinero fresco, ¿eh? Este pavo lo voy a atropellar Un día Lo estoy viendo venir Es que lo estoy viendo venir Bien, vámonos Vale Sigo sin poder Traer los aircase estos, ¿eh? Hay Uno que tiene Tenta y seis tacos Que es malo Y otro que tiene Un vehículo azul Que también es malo Venga, va ¿Son gallinas reales? No sé si son gallinas reales Es que puede ser una recreación Muy buena Un buen droide Voy a comprobarlo Vale, son reales Era una compro... Y sigue con vida Mira, mira Fíjate Haciéndote un poquito de puggy Vale, son reales Es que no me fío de nadie ya, chicos Tengo que tomar mis medidas ya Porque esto Está el mundo lleno de mentirosos Vale, necesito Decirte algo Tú no puedes pasar igualmente Porque eres erqueano Sí, somos racistas Entonces En este país No eres bienvenido Por tu nacionalidad Por ende Sube de al coche Y te digo Y te invito A que te vuelvas Por donde has venido, ¿eh? Con todos mis respetos A pastar ¡Siguiente! ¿Ves? A ver, mi colega Baja del coche, por favor Que tengo que inspeccionarlo Madre Teresa ha dicho Suave, voy a ver Tengo una gana De pegarle un tiro a este señor Es increíble Vamos a coger todo esto Declararlo Perfecto El jabón está bien Lleva tres de jabón Y cemento La carga está correcta Cemento dos Jabón tres Y lleva un equipaje Está limpio Tres de jabón Bueno, es un tío Que se asea muchísimo A pastar Perfecto ¿Qué dices? ¡Asalto a la prisión, cabrón! ¡Váyase, caballero! ¡Váyase! ¡Uh! Pero esto es una locura este juego, ¿eh? ¡No balasean, cabrón! Mi país ¡Uf! ¡Puro headshot, cabrón! ¡Váyase, cabrón! Auténtica y pura cinemática ¡300 pavos por defender a mi patria, eh! Me gusta, a ver, de gusto ¡Qué juegazo, ¿no? ¡Qué buen trabajo, eh! La verdad Vale, pues Siguiente día Estamos bien Debería comp... Esta vez Con lo que gane ahora Me compraré un AK-47 Y si se me revelan los míos Les mataré también ¡Ocorse, ocorse! Esto seguimos igual con Airkey, ¿no? Perfecto Azul Esto es más gris Que los muertos A ver, esto Le voy a ir abriendo hasta ahí ya Perfecto Vale, esto a priori Vamos a cogerlo todo Las cajas parecen legit No tiene nada, ¿eh? Aún así Comprobaremos que está todo bien A ver, cerveza Dos Si no es de Galicia Le detengo instantáneo Fertilizante Cinco Saco de sal Dos Caja de queso Tres Está perfecto Este pavo podéis ir a su casa Agente masónico Mentele todo dentro Vamos a ver Ahora que todos sus datos Sean reales Y verídicos Pasaporte está correcto Caballero Tienes que volver De donde has venido ¿Vale? Es lo que hay La cuenta pendiente A que te pego dos tiros Y se acaba la cuenta A ver quién gana Vámonos Venga, siguiente Vamos A ver, gorras ¡Eh! ¿Qué es esta mierda? Es abono ¿Qué cojones es esto, colega? Arena Dios Y la arena no la puedo yo Igual hay droga debajo de la arena ¿Cómo lo quito esto? ¿Tengo pala? No tengo pala Te vas a librar Porque no tengo el elemento Para hacerlo Dime la verdad Llevas droga No me mientas ¿Querías que te ibas a librar, eh, tonti? Anda Toma Perdón, eso era el coche Lo siento Vale, estás limpio Pero te has quedado sin arena Así es la vida Sube, anda Que putada Cuando tenga que enterar la arena La empresa de arenas Y le digan ¿Y la arena? Y digamos, no sé ¿La aspiración cuándo es? No me mires así Ya lo sabías Claro Vamos, mira Debajo de esta, anda Siguiente eres He sido ascendido A teniente subcolonel Teniente cuántico Para mí es un orgullo Pertenecer al cuerpo De élite cuántico No tiene equipaje Cosa que me facilita muchísimo Las labores de trabajo Eh, para ti Timirof Es como timidín, ¿no? Bien Reino del Key Bueno, está bien porque no iba a cosas Esto te acojonudos Esto es increíble Y tiene 59 años Y tiene 59 años Súbete al coche Anda No parece que lleve nada A excepción de un pequeño faro roto ¿Ahora qué? Apartar Cuántos gastos, ¿no? Es putamente imposible Ganar dinero en este sitio de mierda ¿Quién me llama? ¡Hostias! ¡Hostias, cabrón! Misión de estas, ¿eh? ¡Hostias! Tengo como el tic de Hasta revisar mi propio coche A ver si llevo drogas, ¿eh? Es como que ya no puedo parar de trabajar Hasta hijo de ahí Chicos Hay un caro Tengo que ir con un coche de incógnito, ¿no? Entiendo Llamemos lo mínimo posible la atención, ¿vale? Vale, vale Esto es un problema Vale Si él viene por donde estoy yo Puede que me pille Fingiré ser ropa Si viene, ¿eh? No creo que se percate De un coche que está aquí parado Hasta la hora de la madrugada Siempre lo bosque antes de su casa Vamos allá Fin, ¿eh? ¿Qué es más sospechoso? ¿Que vaya con luces o sin luces? La voy a poner ¿Cómo va a sospechar de un coche Con la luna destrozada frontal Y que le sigue a altas horas A todos los sitios por los que él va? No tiene ningún sentido, ¿eh, chicos? Está scripted el juego, ¿eh? QunaTwitch ¿Qué es más sospecha de la Quanh? ¿Qué es más sospechar de un coche para alzor ¿Qué es más sospereas? Pues entonces, como本 ¿O está ahí ya? ¡Tómelo! ¡Tómelo! Tengo que ir al muro este. ¡Tómelo! 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 ¡Suscríbete! ¡Pero no lo hagas! Este tirano Akarov se está deshaciendo de todos los que luchan por la libertad y la democracia. El malo no es tan malo y el bueno es tan bueno, seguro. ¡Oh! ¿De los comunistas o unirme a los capitalistas? Yo, todo por la patria. Tengo familia que alimentar, tengo hijos. ¿Sabe lo que te digo? Le arresto ahora mismo y me quedo tan a gusto, ¿eh? Es que si no se va a liar, ¿eh? Voy a hacer una encuesta a vosotros, a ver qué os parecería la cosa. Voy a hacer una encuesta que voy a pasar por los cojones porque me paso la democracia por los cojones, ¿vale? O voy a dar cinco minutinhos para que penséis. Y mientras tanto, me he hecho un leñazo. ¿Por qué? Porque estoy a punto de tomar la peor decisión de mi vida. Las amistades o el gobierno en mi país. Arrestamos a, posiblemente, uno de los creadores de contenido más tryhards. El que más sienta cátedra. Que ha gastado un millón de pavos en un piso. Que es gallego, por ende es sexy. Y que está como una vaca. O le dejamos suelto. Parece ser que quieren ustedes arrestarle, ¿eh? Es que igual está mintiendo, ¿eh? Este hijo de pez. Hay que apresarlo y Gloria Stork, así. Te vas a la vergüenza, mi querido. A ver, igual se me lía. Yo creo que se va a poner chulito y voy a tener que pegarle cuatro tiros. Lo más seguro, ¿eh? Pero lo voy a hacer. El pueblo ha votado. Hostias. Eso ha sonado a que efectivamente el tío... Cuidado. Pero claro, me han pagado. Es que también te digo, yo por el dinero lo que sea. ¿Qué te digo? Ala, que la chupe. Lo mataron. No me importa. Es un mártir. Apartarlo. Apartarlo.